Hay preocupación en algunos sectores empresarios porque la situación que se plantea con las comunidades mapuches en algunos casos, o que dicen ser mapuches, pueda generar inconvenientes, demoras, atrasos, conflictos en la construcción del gasoducto. ¿El gobierno cómo lo está trabajando? Porque evidentemente hay una realidad de conflictividad con las comunidades. Sí, a ver, en principio hay que determinar si en la traza que tenga el gasoducto hay tierras que hayan sido reconocidas a comunidades originarias, o que estén dentro del relevamiento previsto de tierras con las comunidades originarias, como también si hay en esa traza pobladores o personas que tienen títulos sobre las tierras. A ver, hay un régimen de servidumbres que establece cuáles son las reglas que deben seguirse, cómo debe ser quien hace una infraestructura en este sentido, o en este caso, perdón, es el Estado el que va a hacer esta infraestructura, con lo cual hay un marco normativo que habrá que respetar, y en el caso que haya comunidades o haya otros individuos que no sean comunidades, pero que sean afectados por la construcción del gasoducto, tendrán que ser resarcidos conforme lo establecen las normas, y es en ese marco que creo que hay que trabajarlo. Lo que no podemos permitir es que si hay en la traza, no había un derecho, no hay nadie con un derecho establecido que pretenda ejercer un derecho que no le corresponde, y con eso demorar o generar inconvenientes en el desarrollo de la obra. Claro. Claro. Claro.